Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en el Capulín, Michoacán. Justo este sistema de bombeo y bueno, ve qué tamaño de bombas para extraer, obviamente, el agua de la siena de Chapala y mandarla a lo que viene siendo el río Duero y mandarla hacia Chapala. Obviamente, pero también puede usarse a la inversa. Extraer el agua del río Duero y mandarla a los cultivos, que más bien es un sistema de riego y no de drenaje. Pero bueno, ve el tamaño de bombas, impresionante. Pero más impresionante están las imágenes. Si te quedas al final de este video, más impresionante están las imágenes que te voy a demostrar en un momento al hacer el paneo. Así que quédate con nosotros, te invitamos a compartir. Soy Carlos Flores, continuando con este reportaje especial ante las inundaciones y ante el tema de las afectaciones por las lluvias en este 2021 en nuestra región Ciénega de Chapala. Y en este momento, pues bueno, estás viendo de dónde salen las bombas, o sea, dónde avientan el agua las bombas, las con puertas abiertas, para tener ese sistema doble de que tú puedas aventar el agua al río Duero o extraer el agua del río Duero y estar jalando hacia hacia y hacia la siena de Chapala. Así está la capacidad de las bombas, así que tú puedes medir la cantidad de metros cúbicos. Pues ahora sí que calcúlale. Esto es el sistema de bombeo que está en su máxima capacidad para seguir tratando de bajar los niveles de la inundación en la Ciénega de Chapala. Ahorita que veníamos nos encontramos un amigo agricultor, nos dice que ya está perdido su cultivo, más de ocho hectáreas y completamente perdido su cultivo ya. Y este es el río Duero. Este es el río Duero que viene desde allá, desde Zamora y va hacia la Ciénega de Chapala. Así que, pues así las cosas, así las condiciones en nuestra región Ciénega de Chapala. Por eso, pues te puedes dar una cantidad, una idea, una aproximación, pues, de las afectaciones, de la cantidad de tierras que se han visto afectadas hoy ante, pues, estos fenómenos meteorológicos que han venido afectando a México y desde luego, pues, a Michoacán. Ya te mostraba el río Lerma que va copeteadito, que va llenito, que va chonchito, que va rico. Pues bueno, el río Enibarra también te mostraba esta parte del río Duero, pero aquí todavía, entrándole todavía más agua de todo lo que se está extrayendo del ejido, de los ejidos, acá desde la luz hasta, pues, hasta acá, hasta Ibarra, hasta Ibarra, hasta Vistahermosa, todos los sistemas de bombeo, tanto allá como Ibarra, también se está bombeando y aquí. Así que con eso te das una idea aproximada de la cantidad de agua que ha caído en nuestra región, realmente insólito en este 2021 y, pues, bueno, las imágenes hablan, hablan por sí solas, completamente llenito el río. Ahí está, mira, bien, bien gordito y, pues, bueno, las bombas en su máxima capacidad tratando de extraer el agua, esta agua que viene de acá de, desde todos de la luz, todo el sistema de Pajacuarán, de Pajacuarán, desde Venustiano, Pajacuarán, la luz, los limones, toda esta zona de cultivo, esta zona predominantemente de la Ciénaga de Chapala, pues, son cultivos y, pues, ya que te puedo decir nuestra solidaridad con nuestros amigos que han perdido sus cultivos, nos habían dicho que que había varios amigos que ya habían perdido todo y aquí tú puedes ver cómo, este, sigue entrando el agua de Zamora, allá, un poquito más allá, después de esos arbustos, se ve que también está llegando mucha agua, no nomás es esta que está adicionándose aquí, mucha agua en nuestra región y con esto, pues, toda esta agua va a la laguna, con eso, Chapala se seguirá recuperando recuperando en su capacidad de almacenamiento de agua como el almacenamiento de agua dulce más grande de México, muy fuerte, pues, bueno, tú puedes juzgar, tú me puedes decir, tú déjalo en los comentarios y nuestra solidaridad, como te digo, para todos nuestros amigos campesinos que se han visto afectado, que han visto afectado su cultivo, que han visto afectado, pues, esta parte de sus siembras, hoy mostrándote, pues, esta, esta situación acá de la Ciénaga de Chapala, la Ciénaga de Chapala, pues, bueno, tiene varias zonas y esta zona, pues, muy, muy vasta de manera agrícola también, como te comentaba, toda la zona de la Ciénaga de Chapala, al poner el bordo Mantarraya, La Palma, La Palma Mantarraya, este, en el proyecto de desecación de Porfirio Díaz, toda esta zona, pues, pertenecía a la Laguna de Chapala, todo, todo esto aquí por donde tú pudieras estar viendo, pues, el mar Chapálico que se le conocía en la prehistoria y ahorita, pues, con tanta cantidad de agua, pues, el agua reconoce su nivel y sigue, sigue, sigue inundando, inundando, inundando y el ser humano, pues, tratando de, de remediar un poquito con estos sistemas de bombeo, imagínate esa capacidad de bombas trabajando 24 horas continuas y aún así no han podido bajar el nivel, con eso te das una idea de la cantidad de agua que ha entrado a esta región y así se ve, déjame en los comentarios qué te parece esta imagen del río Duero que quede para, pues, para nuestros hijos, para la historia y aquí están, mira, todos en su máxima capacidad, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis bombas trabajando en su máxima capacidad, están trabajando tres, esta no, déjame ver cuántas más, tres de seis, tres de seis bombas trabajando a su máxima capacidad, y bueno, ya te imaginarás el consumo de luz también y pues toda la situación que, que acontece, este es el sistema donde salen para que puedas ver esas bombas, pues bueno, la capacidad de metros cúbicos que tiene por segundo y hoy mostrándote desde acá, desde el Capulín, allá nuestros amigos del Capulín al fondo, en la Ciénaga de Chapala, esto ya pertenece al municipio de Vistahermosa, ya te mostrábamos también ahí pequeño video de Vistahermosa en el video anterior, y bueno, vamos hacia la luz también para mostrarte ya las afectaciones a los cultivos, vamos a hacer un sobrevuelo con dron, y ese te lo estaremos pasando un poquitito más tarde, mientras tanto, pues bueno, a lo mejor te hacemos un pequeño recorrido ahí en la luz, y así luce la Ciénaga de Chapala hoy ante estas inundaciones, ante estas pues cantidad cantidad de agua, cantidad de lluvia, cantidad que ha caído en nuestra región, que ha inundado canales, que ha inundado tierras de cultivo, que ha inundado saguayo, y pues simplemente incontenible la cantidad de agua, me retiré un poco para que no estén gritando, y por allá el puente, mira, también pasando el puente, este puente que llega aquí hasta el río, hasta el río Duero, entonces este sistema Lerma, Chapala, pues a su máxima capacidad, y con eso hoy históricamente pues estará recuperando pues gran cantidad, gran cantidad de lago, allá nuestros amigos de Chapala también que deben de estar disfrutando las condiciones de tanta agua que está entrando a la laguna, pues van a estar muy contentos porque el nivel va a subir, va a subir del vaso de Chapala para aquella zona, hoy mostrándote la información, haciendo este recorrido, haciendo este este tour por la ciénega de Chapala, este reportaje especial que te estamos llevando para ti con respecto al sistemas hídricos y para que puedas tener una perspectiva completamente amplia y que tú tengas ese criterio de ver por qué se está inundando una zona, por qué no se inunda, qué pasó, pues aquí hay que preguntar por qué no se han prendido las otras tres bombas, este es un módulo muy parecido al de La Palma, nada más este, pues yo creo que con bombas de más capacidad aquí, las bombas que veo allá en La Palma son un poquito más chicas, creo que una es similar y otras son más chicas, pero muy grandes estos motores, estos motores de bombeo, muy, mucha, mucha, mucha capacidad de agua, ya imagino los seis en su máxima capacidad, pues híjole, un río literalmente lo que estés, lo que estés desfogando, así que, pues nuestra solidaridad para nuestros amigos agricultores y aquí ves tú el agua allá al fondo que va entrando directamente de Zamora, Michoacán, de allá de Zamora, Jacona, este, este río Duero y este sistema de la Ciénega que se está bombeando esta cantidad de agua impresionante, así que amigos, pues este es el reporte desde aquí, desde, desde este punto, desde este cárcamo, desde este lugar de bombeo en la Ciénega de Chapala, acá en Vistermosa, mostrándote la, pues la magnitud, por así decirlo, la magnitud de este, pues de este, pues no problema porque no es problema sino de la naturaleza de lo que de alguna manera le hemos venido quitando, le hemos venido este, haciendo y hoy así luce este sistema de bombeo, la cantidad de agua que está entrando, la cantidad de agua que están extrayendo de los, de los ríos, de los arroyos para tratar de bajar, de contener las inundaciones, pues bueno, simplemente impresionante tanto en La Palma como aquí, sacando todo el agua. Carlos, me preguntan, oye, ¿por qué? ¿por qué tienen que tener estas bombas? Recuerda que todo este sistema al poner el, el, el muro de desecación, ese proyecto de desecación que, que realizó Porfirio Díaz que históricamente se ha roto dos veces, históricamente se ha roto dos veces en toda la historia en los más de 100 años que lleva, inundó gran parte, pues recuerda que simplemente es eso, o sea, nosotros estamos viviendo en la Ciénaga de Chapala, estamos asentados en el lugar donde alguna vez estuvieron las aguas del, de, de Chapala, alguna vez estuvieron llenos todos estos lugares de pura agua, quizás algunos arbustos en la parte baja, quizás en esta zona ya como era la parte que desbordaba ya era, ya era un nivel de agua más bajo que permitiría quizás crecer algunos arbustos, algunos arbustos pequeños, pero toda nuestra zona desde, desde aquí, desde la barca hasta, allá hasta la palma, hasta Zaguayo, hasta Jiquilpan, hasta Venustiano, pues toda esta zona obviamente estuvo en algún tiempo bajo el agua, si el cambio climático continúa, si los deshielos continúan, si los ciclones, si los huracanes, y en esta ocasión, pues los dobles fenómenos porque tuvimos doble huracán, continúan, pues no sabría decirte a ciencia cierta qué tanto subiría el nivel, pero, pues lo que sí te sé decir que el agua siempre reconoce su nivel, y nosotros como seres humanos somos los que hemos invadido, atacado, este, la naturaleza y cambiado y modificado el entorno de la naturaleza para hoy asentar ciudades grandes, importantes y que se vayan desarrollando, así que, esto es lo que está pasando, esta es la cantidad de agua que está llegando todavía a este punto, y bueno, los cárcamos de bombeo las bombas trabajando a su máxima capacidad, tres bombas a máxima capacidad, 24 horas, pues calcula el agua, calcula la cantidad de agua, si simplemente escuchar aquí estar al lado de la bomba, se escucha la fuerza y la cantidad de agua que se tiene que hacer, ahora imagínate esta parte de de los miles de metros cúbicos que llevan ya de agua, las bombas y la cantidad de agua pues bien amigos gracias por habernos acompañado seguimos con más vamos a volar con el dron en cuanto encontremos ya la zona afectada de los cultivos vamos a estar investigando eso y lo pasamos más al ratito nos conectamos más al rato quédate para el siguiente video vamos con más información te invito a que te suscribas a nuestros videos en vivo te invito a que también te suscribas a nuestro canal de youtube y nos acompañes a lo largo del recorrido de diferentes información, eventos, noticias y muchas cosas más encontrarás en este canal te invito a que te suscribas te invito a que te quedes con nosotros Carlos Flores Noticias desde el Capulín, Michoacán perteneciente al municipio de Vista Hermosa saludos a todos hoy desde el río Duero y así luce si no lo conocían pues bueno compártelo para que lo conozcan también tus hijos, tus nietos y tus bisnietos vámonos hasta la próxima